Hola, ¿cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes una nochecita más. Estamos pues ya transmitiendo totalmente en vivo a través de este canal de YouTube que se llama El Philip. Sean bienvenidos, sean bienvenidas todos ustedes. Gracias nuevamente por conectarse. Es algo muy, muy, muy bonito cuando ya estamos listos y hay gente conectada con nosotros. Así es que aquí estamos arrancando, ya lo saben, con historias bien, bien, bien interesantes de la celebridad del mundo. Miren ustedes, esta noche les recomiendo, por favor, que no se vayan a ir antes de que terminemos. ¿Por qué? Porque vamos a platicar, caramba, pues yo creo que uno de los cantantes mexicanos que ha generado más polémica a lo largo de su carrera. Fíjense nada más, empieza su carrera de una manera, digamos, impecable, bastante, bastante bien. Mucha gente, sobre todo las chicas, decían, ay, qué buena onda, que es un muchacho que sale bien vestidito, bien educadito, habla tan bonito, porque aparte ya ven que habla así suavecito, suavecito y canta maravilloso. Eso es indiscutible, indiscutible, que tiene un talentazo, vaya que si lo tiene. Pero miren, poco a poquito, poco a poquito han ido saliendo las perversiones y no ha sido una, han sido muchas, muchas, muchas y una necesidad tremenda, tremenda, tremenda por demostrar su hombría, su virilidad, aunque hay muchas cosas que son evidentes y que, pues, nos dicen todo lo contrario. Él siempre, siempre, siempre está, pues, metido en líos de faldas. No importa si es inclusiva con su propia familia. Miren nada más qué cosa tan, tan triste, qué cosa tan terrible. Pero bueno, hay un motivo y hay una razón por la cual es así como es. No crean que las cosas en la vida son de gratis. No. Hoy vamos a analizar y vamos a platicar un poquito de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha pasado y cuál es el resultado final de por qué lo pronto. Pues ahora sí que como su papá, ¿no? Pues un poquito ya lo saben, como que se le patina demasiado, demasiado a nuestro querido Crisán Castro. Pero bueno, pues al grado, al grado que después de que era admirado por tantas, tantas y tantas muchachas, al día de hoy, oigan, ay Dios mío, pues muchas de ellas le han dado la espalda y de una manera terrible, terrible. Todo lo vamos a platicar hoy. Por eso los invito a que se queden conmigo a través de este canal que se llama El Philip. Sean todos y todas bienvenidas nuevamente. Oigan, los quiero invitar a que si no están suscritos a este canal, por favor lo hagan, por favor nos ayuden con su suscripción. Que además de todo, miren, no les cuesta ni un solo peso. Y también ya de paso, pues déjenos también por ahí un comentario y un like que siempre los leemos. Ahí vamos al pasito, pero vamos leyendo porque para nosotros cada comentario es una sugerencia de lo que tenemos que hacer y de cómo lo tenemos que hacer. Así es que se los agradezco muchísimo, muchísimo, ya que se suscriban a todos nuestros canales. Que por cierto, a la noche de anoche les comentaba yo que hoy íbamos a tener alarido a las doce de la noche a través de nuestro canal de YouTube El Alarido. Pero resulta que déjenme les platico. Ya en la tardecita por ahí les adelantábamos algo. Pues miren sorpresivamente, pues Omar dio positivo con esta situación que se ha vivido de la pandemia y entonces pues tiene que estar en resguardo, tiene que estar con mucho reposo, porque además de todo, fíjense ustedes que se desmejoró muy rápido, muy, muy, muy rápido. Ayer todavía hizo el en vivo a las dos de la tarde con el programa en shock. Omar estuvo con nosotros, nos estuvo apoyando y todo. Y créanme que no se veía tan mal. Oigan, para las diez y media de la noche que nos conectamos nuevamente aquí, ahora por el canal del Philip. Bueno, le dije, Omar, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Me dice, ¿por qué? Le digo, ve, ve cómo estás. Y me dice, ¿pero cómo estoy? Y le dije, pues miren, ojeroso. Este, se veía hasta chupado. Bueno, ya ven que está gordito igual que yo. Se veía hasta chupado. Le dije, no, 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 ¿qué tienes? Y me dice, es que fíjate que ya fui al doctor, pero no alcancé a que me hicieran la prueba. No hay ahorita, pero me siento muy mal. Le dije, pues duérmete, Omar, ¿qué haces despierto? ¿Y qué haces levantado ahorita? Ya, a ver, te acostar. ¿De veras? Y le dije, ay, pues claro, estuvo Dani con nosotros ayer. También hoy iba a estar pues todavía un buen rato. Oigan, resulta entonces que en la mañana, pues yo me duermo muy preocupado, ¿no? Porque pues le dije, ay, ojalá y se sienta mejor y que sea nada más una gripa. Resulta que en la mañana ya le marqué. Oye, Omar, ¿qué pasó? Pues ya estoy formado, dice aquí en lo de las pruebas. Este, pero me siento peor que ayer todavía. ¿Cómo crees? Sí, ya lo escuché toser. Ya saben, ¿no? Toda esta situación. Miren, me manda ya la foto, pues, de esos resultados. ¿Qué sería? Pues yo creo como a las 12 del día. Hoy. Y ya me dice, pues, ¿sabes qué? Pues mira, sí, sí salí positivo. Y este, pues, pues vamos. O sea, me siento muy mal, pero me preocupa este Miriam, su mujer, y me preocupan los niños. Le dije, no, pues claro. Le dije, ¿por qué no se los llevas a tu mamá y que ella los cuide o a tu suegra? Pero resulta que me dice, es que, ¿sabes qué? Pues mi mamá ya es una persona mayor, mis suegros también, estos son diabéticos. Entonces, pues yo creo que tampoco sería como lo ideal. Entonces, pues ya ahora sí que sí nos va a dar a todos, pues ya de una vez, porque sí estoy aislado, estoy en un cuarto solito, pero a mí me gustaría que no les diera. Pero pues si les da, pues oye, ¿qué puedo hacer? En fin, le recetaron. Miren, me enseña la receta que le dieron. Bueno, caramba, medicina y medicina y medicina y medicina. Cantidad de pastillas. Entonces, hable todavía con él hace ratito y me dice, pues sí, sí, me siento realmente mal. Y todavía no empieza, digamos, la etapa tan complicada, porque creo que son de 8 a 10 días en donde pega, pega fuerte. Esperemos que todo esté bien. Le mando abrazos a Omar. Y entonces, pues, pues miren, vamos a dejarlo descansar un ratito. Vamos a dejar que se tranquilice un poquito. No vamos a tener alaridos. Los en vivo sí, el en vivo del alarido sí lo vamos a hacer el domingo. Pero como él es el que se encarga de hacer la producción de los videos para el alarido y ayudarnos con los en vivo aquí también, entonces vamos a, bueno, se le van a dar unos días de descanso hasta que él se sienta bien, hasta que él ya esté, pues, en ánimos de volver a trabajar. Va otra vez a reintegrarse, pero por lo pronto les quiero ofrecer una disculpa porque el canal del alarido solamente vamos a tener los en vivo, que los hacemos los domingos, pero nos vamos a subir entre semana. Por esta razón, por la situación de que Omar está, pues, ahorita padeciendo esta situación. Y espero yo que se recupere pronto, que salga adelante pronto, porque además de todo, la familia está bien preocupada, ¿no? Ya se imaginarán. Pero bueno, ahora sí que confiemos en que es joven, confiemos en la naturaleza, que es muy sabia y que también no fuma, toma de vez en cuando, ya no es tan borracho. Antes sí era borrachito, pero ahorita ya no toma, ya tiene mucho que no toma. Entonces yo creo que todo eso le va a beneficiar, porque sí, sí le está pegando un poquito fuerte al buen Omar, ha tenido fiebres y todo. En fin, oigan, pues vamos a mandar saluditos aquí a la gente que se ha conectado con nosotros. Dice por aquí Paula Flores. Buenas noches, Filip. Hola, Paulita. Te mando muchos besos. Dice también por aquí Damaris Uribe. Ya no te había visto, Damaris. Bonita noche, Filip. Un ojitos con chiripiorca. Ay, juntos, mi querida Damaris. A ver, déjame ver si me salen, porque luego ya ves que no me eso de la coordinancia. No se me da. A ver, espérame. Oye, muchas gracias. Dice Alejandrita Fernández. Filip y hermanitas, bonita noche, saludos y besitos. Para ti también, mi queridísima Alejandrita. Basti. Oraciones para ti, Omar, y toda tu familia. Todo estará bien. Yo también confío en eso, mi querida Basti. Muchas, muchas gracias. Lulú Ramírez. Hola, Filip. Muy buena noche. Hola, Lulucita. Gracias por estar aquí. También está Lourdes Sánchez Bautista. Hola, Filip. Saluditos y mis mejores deseos para la familia de Omar. Gracias, Lourdes. Gracias, gracias. Me dijo también que sentía una presión en el pecho muy fuerte. Eso me dijo. Serafina F. Dice, te deseamos pronta recuperación. Omar, bendiciones. Gracias. De verdad que miren, todas sus palabras siempre son bien recibidas y créanme que los pensamientos positivos hacen más de lo que uno piensa. Dice María Hernández. Hola, Filip. Saludos. Gusto de verte. Te quiero mucho. Y ya deje mi like. Compartamos el canal. Gracias. Gracias, María Hernández. Yo también te mando muchos besos. M. Estrada. Oraciones por Omar. Gracias. Miren nada más que lindas. Emily Velázquez dice, primero Dios saldrá pronto y bien. Omar, gracias, Emily. También por sus palabras. Lupita Contreras dice, Filip, de mi vida y de mi corazón. Les mando un abrazo y mis mejores deseos para Omar. Gracias, Lupita. Te mando muchos besotes. Aira Morosco. Filip, ¿te casas conmigo? Sí. Sí. Claro, con todo gusto. Muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, pues ahora sí, vamos a platicar sobre este muchacho tan, tan, tan exitoso, porque en realidad sí lo es, ¿eh? Cristian, ay, 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 ya lo estoy, ya estoy moviendo cosas por aquí. Cristian Castro, de verdad, que ha sido uno de los cantantes más, definitivamente, más importantes del pop de los 90. Fíjense, en los años 90, cuando en México nos llega, artistas como Mónica Naranjo, como Laura Pausini, pues Eora Ramazzotti, cantantes internacionales en México, también teníamos lo nuestro, y también tenía, Enrique Iglesias llega también en los 90. Teníamos lo nuestro y teníamos talento de verdad, que uno decía, caramba, qué bárbaro. Miren, pocas canciones a nivel mundial tienen la fortuna o el éxito de convertirse en verdaderos hits, en verdaderos trancazos, y no solamente ser canciones pasajeras como la gran mayoría. Oigan, hay canciones que de pronto cuando uno las vuelve a escuchar, dice uno, ay, ya no me acordaba de esa canción, ¿no? Así como que en el momento fue un trancazote y ya después, pues, pasan así a la ligera y ya ni siquiera nos acordamos. Pero éxitos, uf, son contados y son muy poquitos, y son pocos los artistas que se pueden dar el lujo de tener un éxito que trascienda fronteras, que trascienda generaciones. Son realmente muy, muy, muy poquitos. Miren, resulta que era el año 1992. Aquí en México, estos artistas que les acabo de comentar, ya tenían algún éxito. Mónica Naranjo, pues, ya venía, ¿no? Pronto con la canción de El Amor Coloca, Laura Pausini, Amores Extraños, Neck, con su Laura No Está. En fin, ya, ya, ya todo estaba este movimiento del pop de los noventa. Tan importante que cuando Ari Boroboy hace el noventas pop tour, oigan, le ha ido muy bien, que no pague sus deudas, que ese es otro boleto. Pero realmente vende bastante, bastante, porque la nostalgia de la década de los noventa fue muy importante, linda. Faye también salió por aquellos años, Mercurio. En fin, muchos, muchos grupos que tuvieron realmente sus éxitos. Pero si ustedes recuerdan aquella canción de No Podrás Olvidar, que te amé como yo nunca imaginé, bueno, oigan, yo recuerdo, miren, pasaban los coches particulares y traían la canción de Cristian, ¿no? De No Podrás. Se subía uno al camión, ay, ahí traían a Cristian también. Por donde quiera, ¿no? En las casas, pasaba uno afuera de las casas y sonaba la canción de No Podrás. Realmente se convirtió en un trancaso, pero lo que es en un trancaso fuerte. Miren, tan era así el éxito que nunca nos imaginamos que en aquellos años que Luis Miguel, oigan, con los romances y con las ventas millonarias que tenía en aquel momento, pues sintió pasos en la azotea por Cristian. Digo, y eso nos dimos cuenta, pues, a través de la serie, ¿no? De Luis Miguel. Pero, pero fíjense, yo creo que ni siquiera Cristian pensó o se imaginó que con una canción iba a conquistar. Y ahí sí, para que vean, ni siquiera era por ser el hijo de Verónica. No, no, no. Era más bien por el talento, porque un muchacho que daba unos altos, no saltos, eh, daba unos altos impresos. Bueno, sigue todavía, eh, cantando maravillosamente. Yo tuve la oportunidad de organizar con mi jefe, el señor Manuel Trueba, y con Juan Carlos Brito, gerentes de Joya, oigan, una estación de radio aquí en México. Fíjense que organizamos un evento para Cristian cuando sacó el disco de José José, el primer homenaje que sacó. Pues miren, yo decía, ay, ¿cómo sacan un disco homenaje a don José José siendo el figurón que es el príncipe, no? Me toca escucharlo en los ensayos, sin gente, sin nada bueno. La música, sus músicos tocando bajito, Dios mío, la voz de este hombre, impresionante, realmente impresionante, unos saltos, un manejo de voz extraordinario. Ahí fue cuando dije, ah, caramba, creo que el chamaco realmente sí tiene talento y con razón hizo temblar al sol en aquel momento. Su físico, claro que le ayudaba muchísimo también. Oigan, miren, muy formalito, eso sí, siempre, con su trajecito, su moño, su corbata. Él, él muy, muy galán siempre toda la vida. Un muchacho tranquilo, su rango vocal tremendo, rubio, sus ojos verdes. Pues creo que todo le ayudaba y todo estaba a favor para poder hacer una carrera más que importante, Cristian, más que importante, de poder realmente conquistar al público, ¿no? Hombres y mujeres, además de todo. Bueno, pues este muchacho ya, pues andamos sobre la edad, ¿eh? Él tiene un añito más que yo, tiene 47, yo tengo 46. Pero miren, pues a pesar de todo, digamos, todos los pros que tenía para poder sacar una carrera importante, pues tuvo también muchos contras, ¿no? De entrada, pues la ausencia de su papá. De entrada, creo que es algo que quizá para muchos jóvenes se acostumbran y no es algo que sea relevante, pero hay personas que sí necesitan una figura paterna y definitivamente en el caso de Cristian, pues ese fue el caso, ¿no? El sufrir la ausencia de don Manuel, el loco valdés, que ahora sí que literal se hizo bien loco para reconocer a su hijo. Fíjense nada más, pues él murió, ¿no? Don Manuel, el loco valdés, el año pasado. De hecho, fue, si no mal recuerdo, en agosto también del año pasado cuando nos abandona el loquito valdés y pues hubo una ausencia tremenda, 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 que también el loquito valdés, miren, no fue el único hijo que tuvo fuera del matrimonio don Manuel, el loco valdés. Realmente, pues fueron, pues muchos hijos y con todos fue la misma, la misma situación. Que, por cierto, mucha gente después decía, híjoles, que cómo es posible que de tantos hijos que tuvo nadie se haga cargo. Pues miren, sí de pronto puede ser duro y puede ser muy cruel, pero también don Manuel, don Manuelito, este, siendo joven, pues también se hizo como que el del que la Virgen le habla para poder reconocer a sus hijos. Entonces, pues ahí nada más fue como un, pues yo no te importe cuando estaba chiquito porque me vas a importar tú ahora que ya, ya estás grande, ¿no? Entonces, pues miren, una de las razones por las que don Manuel no se hizo cargo de su hijo. Independientemente, pues al personaje de ser el loco valdés y que se hacía el que no, este, no se enteraba de las cosas, pues don Manuel, que era ojo alegre y pues ya no era tan jovencito. Aparte, cuando, cuando tuvo a Cristian, oigan, estaba casado, don Manuel el loco valdés. Era un hombre casado, tenía un programa importante en la televisión, era una figura importante, pero tenía un compromiso con su esposa. Entonces, cuando de pronto, pues sale embarazada Verónica, pues oigan, ¿cómo se va a dar a conocer esta noticia? Evidentemente no. Fíjense nada más, Cristian fue el hijo número 12 de don Manuel el loco valdés. Nada más para que se den una idea, pues, pues esta situación de cómo era, pues de ojo alegre, ¿no? Este don Manuel el loco valdés en paz descanse. Pues miren, resulta que el loquito valdés, a pesar de que se sabía, y era un secreto a voces que era el papá de Cristian, y que, pues, había mantenido una relación con Verónica siendo él casado, pues trataron de mantenerlo oculto, trataron de que no se supiera nunca quién era el papá. ¡Ay, Dios mío! Pues nada más fue cosa de que empezara a crecer Cristian, y miren, de verdad, pues era su retrato del loquito valdés, las ejotas, todo, todo, todo completito, ¿no? Pues bueno, vean nada más la belleza de su mamá, ¿no? De Verónica Castro, una mujer que, bueno, mucha gente no entendía cómo se pudo haber relacionado con Manuel el loco valdés. Lo hizo finalmente y tuvo a su hijo Cristian. Pues miren, póngale que el loquito nunca estuvo al tanto o al pendiente de él, pero en la parte económica, pues obviamente nunca le hizo falta nada. Tenía una madre que, bueno, pues a pesar de estar chaparrita, chaparrita, era mucha madre, realmente una mujer trabajadora, una mujer encantadora, una mujer famosa, una mujer que tenía, pues en ese momento, programas de televisión que era de las artistas más buscadas y más contratadas. Pues, ¿cómo no? Fíjense, a veces hay personas que son como muy bonitas, son muy guapas y carecen de carisma o carecen de talento. En el caso de Verónica, bueno, era la belleza, era la juventud, era el carisma que tenía, el talento, el ángel, pues todo lo tenía muy, muy dado. Entonces, pues obviamente ganaba su buen dinerito y por la parte económica no le hizo falta la presencia de su papá por la parte económica. En la parte emocional, yo creo que sí, ¿no? Y entonces, fíjense, tanto era el trabajo que tenía su mamá, Verónica, en aquellos años, que toda la niñez de Cristian, toda su infancia, pues se la pasó acompañando a su mamá en foros de televisión, en obras de teatro, en centros nocturnos, todos los lugares en donde la señora trabajaba, pues ahí estaba Cristian. Y entonces, fíjense ustedes, Verónica teniendo pues ese rostro tan, tan, tan bonito, pues obviamente tenía todos los contactos del mundo, todos. O sea, empresarios, gente del medio, todo el mundo, pues quería estar cerca de Verónica. María R., muchísimas gracias, besotes para ti. Gracias, María. Fíjense, quería, este, Verónica tenía todas las amistades del mundo, ¿no? Gracias a su carisma y a su belleza. Pues cuando Cristian tenía apenas cinco añitos, así cinco, cinco añitos, resulta que Verónica habla con un amigo que tenía en discos Orfeón, ¿no? Es esta empresa del grupo Fórmula. Resulta que tenía un amigo ahí y le habla de su hijo y le dice, pues es que a mí me gustaría que mi niño, pues desde chiquitito, empezara ya en el medio y empezara a cantar y empezara a bailar y cantar y todo el rollo. Y este señor, pues imagínense ustedes, se lo estaba pidiendo Verónica Castro, no era cualquier mamá. Y entonces, claro, tráemelo tú, tráemelo y le hacemos una prueba. Y si el niño tiene, pues, su talento, con todo gusto le vamos a hacer un disco. Ay, pues muchas gracias. Y ahí tienen entonces que, que este, lo lleva a un, a una prueba. Verónica Castro a las instalaciones de Orfeón. Resulta que Cristian, ¿qué creen que cantó? Digo, si tenía cinco años, pues, pues, como que, ¿qué se les ocurre que haya cantado para hacer su prueba y para hacer su casting? Ni cantó de Cricri, ni cantó de Barney. Bueno, no creo que ni existía el Barney en ese entonces, ¿no? Pero no cantó, este, nada infantil, nada, nada, nada. Miren, de repente se concentra, ¿no? El, el Cristian, así paradito. Y de repente empieza. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que en mi cuerpo no tiembla de gana. Y pues así se quedaron de que obole. Y ahora este chamaco, ¿de dónde sacó esa canción, no? Puras de Lupita D'Alessio. Se aventó todo el repertorio de Lupita D'Alessio. Ni guerra, ni paz. Todas las canciones ahí estaba canta y canta el chamaquillo, ¿no? Y pues los otros muertos de la risa. Porque decían, ay, este niño, ¿cómo anda cantándolas en Lupita D'Alessio, no? Mentiras, tú me enamoras. Y ahí estaba el Cristian canta y canta, ¿no? Oigan, ya cuando le dicen, no, pero canta algo más alegre, Cristian. Algo que vaya con tu edad. Ahí empieza. Y mi corazón, gitano, por ti se volvió. Puro Lupita D'Alessio estaba canta y canta el chamaco. Pues miren, tan bonito que lo hizo, porque eso sí desde chiquillo tuvo su bonita voz. Desde chiquitito, pues ya le cantaba muy bonito que le firman su contrato a los cinco años. Oigan, cinco años. Pero le dijeron, ¿sabes qué, Cristian? Pues no vas a poder cantar de Lupita D'Alessio ni esas canciones, porque esas, primero, son para señoras, no son para niños. Y segundo, son para señoras dolidas, despechadas, y tú todavía estás chiquito, tú todavía ni siquiera conoces el amor. Entonces, pues no, vas a tener que cantar, pues puras infantiles. Bueno, miren, cuando sacan su primer sencillo, pues a la gente le gustó mucho, porque le gustó ver a un niño rubio, guapetoncito, además de todo, hijo de Verónica Castro. Y resulta que cantaba el gallito, feliz, feliz, feliz. Bueno, obviamente le ayudó mucho su talento, sí, pero le ayudó más ser hijo de Verónica Castro. Y el hecho de saberse que era el hijo también de Manuel de Loco Valdés, lo empiezan a contratar para todo lo que se puedan imaginar. Lo empiezan a contratar para hacer comerciales de radio y televisión, jingles, para cantar. Bueno, lo llevan a programas de televisión, ya lo entrevistaban, mucho, mucho, mucho trabajo. Le dieron, de hecho, su primer papel en una telenovela, que fue la del derecho de nacer, uf, en aquellos años. Él hizo el papel de Alberto Limonta, Albertico Limonta. Hizo este personaje, Cristian Castro, y obviamente que en aquellos años las telenovelas se veían sí o sí, ¿no? Porque no había otra cosa. Entonces la gente adoró Albertico, porque decían, qué niño tan bonito, tan talentoso, tan guapetoncito. Y se convierte, pues, en una figura muy importante para las telenovelas y también para la música, porque andaba cante y cante lo del gallito feliz, feliz, feliz. Y entonces, pues, imagínense ustedes, ahí arranca su carrera, ¿no? Y entonces, para presentar el disco, el disco del gallito feliz, pues, qué mejor lugar que presentarlo en Siempre en Domingo. Y ahí tienen que lo llevan a Siempre en Domingo con Raúl Velasco. Obviamente apadrinado por su mamá, ¿no? Por Verónica Castro. Llega, se presenta al programa de Siempre en Domingo. Bueno, pues, obviamente, si se sabía que la mamá era Verónica Castro y el papá, el loquito Valdés, pues Raúl Velasco, que era un hombre muy grosero y que era un hombre muy prepotente, en paz descanse, ¿no? Dicho de paso. Oigan, pues, ahí se cuadró y dijo, no, pues, no me quiero meter en problemas ni con la Vero ni con el loquito. Entonces, trató bien a Cristian. Y entonces, ese día que hizo su debut en Siempre en Domingo, ahí estaba Doña Socorro, que bueno, Doña Socorrito también en paz descanse, de su abuelita, mamá de Verónica. Miren, era su adoración, Cristian Castro, su adoración. Entonces, cuando supo la señora que iba a cantar ya formalmente, claro que dijo, yo voy a estar ese día ahí en primera fila y apoyando a mi chamaco, ¿no? Y Verónica, por otro lado, pues, mamá gallina, claro que estaba apoyando a su hijo y se sentía orgullosa de él. Y Raúl Velasco, pues, le dio el apoyo totalmente, pues, fuerte para que, el impulso, ¿no? Para que tuviera una carrera importante. De hecho, pues, Verónica se convirtió en todo, ¿no? En su asesora, en su manager, en su vestuarista, en su maquilladora, en todo, absolutamente estuvo al pendiente de su hijo. Obviamente, esta presentación, pues, se convierte en un éxito. Y los contratos empiezan a llegar más, 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 más todo el tiempo. Dice Magi B, dice Cristian, es mi cantante favorito. Como cantante, lo amo, me fascina ese hombre. Mi Filip, un abrazo. Dios te bendiga y a ti y a quienes te rodean. Magi B, muchísimas gracias, gracias. Definitivamente es un hombre talentoso y eso, indiscutible. Dice, la Lula Hernández, dice, buenas noches, Filip. Deberías de pedir regalías a la Gigi por cada vez que te menciona en las pijamadas. No, hombre, nada más espérense que me registre mi nombre de marca y van a ver si no. Le vamos a pedir por ahí unas, este, unas participaciones. No, no es cierto. Oigan, muchas gracias. Oigan, pues, empieza Cristian a trabajar siendo muy chiquito. Ya les digo, haciendo comerciales y tenía una vida ajetreada, pero realmente ajetreada, ajetreada lo tenían para todos lados. No descansaba y evidentemente no podía jugar como lo hacían todos sus compañeritos en esa edad, ¿no? O sea, el chamaquito, pues, cuando no eran entrevistas, eran comerciales, era cantar, era acompañar a su mamá. Ya el chamaco estaba hasta acá de tanto, tanto, tanto trabajo. Pues, miren, rapidito, rapidito se harta, Cristian, pero se harto. Así que un día, estando chiquillo, habla con su mamá y le dice, ¿sabes qué, Verónica? Le dice, no más, no quiero volver a cantar, no quiero volver a salir en televisión, no quiero que me vuelvas otra vez a llevar a todas esas cosas porque me tienen harto. Ya estoy fastidiado de tanta, este, de tanta fama y de tanta cosa. Entonces, lo único que yo quiero es estudiar. Déjenme estudiar y ya no quiero saber nada del medio. Tú dedícate a ser famosa si quieres, pero yo ya no. Bueno, pues, miren, Verónica, pues, sí, realmente se da cuenta, pues, que sí era un ritmo de trabajo muy fuerte para un niño tan chiquito. Y entonces, sí le permite que deje todo este asunto de la artistiada y lo mete a la escuela, ya en forma. Pues, por eso fue que dejamos de ver a Cristian durante mucho tiempo. Porque muchos decíamos, bueno, ¿y por qué sí fue tan famoso con el gallito feliz? ¿Por qué de pronto un día se desapareció y luego regresó? Bueno, pues, él se desapareció porque dijo, ya basta, ya estoy hasta al borro, ¿no? Y aparte, pues, oye, todo mundo me anda agarrando mis cachetes, todo mundo me anda besuqueando. ¿Yo qué culpa tengo? Pues, aparte, ni siquiera conozco a toda esa gente. Pues, miren, estaba harto de todo eso y dejó finalmente, pues, su carrera artística. Empieza ya sus estudios formales de primaria, secundaria y preparatoria. Y lo hizo en colegios privados y en los mejores de aquí de México. Obviamente, pues, tenía el respaldo de su mamá, de Verónica Castro. Entonces, durante esta etapa de ir a la primaria, secundaria y preparatoria en colegios privados, pues, ya se imaginarán, aparte, era todo un junior, ¿no? El tener, pues, todas las comodidades y las facilidades, pues, a la mano. Pero, miren, tenía una contra terrible, terrible, porque resulta que sus compañeros en la escuela siempre se burlaron de él. Se burlaban de una manera muy fea. ¿Y saben por qué? Porque Verónica en esos años no era solamente la actriz, la conductora, la cantante. Independientemente a eso, Verónica Castro era un símbolo sexual. Era una mujer exageradamente atractiva y se sabía atractiva, además de todo, y manejaba esto bastante, bastante bien. Y, por otro lado, el secreto a voces de que su papá era el loco Valdés, pues, entonces, todos los chamacos siempre lo agarraban de bajada, siempre. Se burlaban todo el tiempo de él, hacían bullying. Bueno, ¿pero qué creen? Cristian nunca, nunca, nunca se dejó, nunca permitió, pues, ahora sí que le faltaran el respeto a su mamá. Fíjense lo que son las cosas, ¿eh? En esos años no lo permitió, después lo haría él mismo, pero en esos años no permitía que le faltaran el respeto a Verónica, no permitía que se burlaran de que su papá era el loco Valdés. ¿Y qué creen que hacía? Miren, se hizo de un carácter espantoso, horrible. Obviamente, Verónica, al estar muy, muy, muy ocupada en sus telenovelas y en su trabajo y en sus programas y en todo, pues, ni cuenta se daba, ¿no?, de lo que pasaba en realidad su hijo en la escuela. Pues, Cristian, cada que decían cosas de su mamá o de su papá, la reacción que tenía, miren, eran los puños, eran los golpes. Y entonces se da unos trancasos con sus compañeros en la escuela. Bueno, el pobre Cristian de primaria preparatoria se la pasaba en la dirección de las escuelas, castigado. Le decían, oye, es que tiene que venir tu mamá. No puede, no puede. Bueno, tu papá, no tengo. Entonces, él siempre estaba con sus orejas de burro ahí en la dirección de la escuela, pues, obviamente, porque se agarraba trancasos con todos sus compañeros. El argumento de los compañeros, yo no le hice nada. Y el argumento de él, estaban ofendiendo a mi mamá. Y eso es algo que yo no lo iba a permitir. Pues, miren, desde esos años, años de escuela para Cristian, pues, comenzó a tener conductas violentas. Y, obviamente, cuando no son atendidas y cuando no son controladas, bueno, va pasando el tiempo y se van haciendo más grandes y se van haciendo, de hecho, incontrolables. Y entonces, cuando llega a su adolescencia, cuando llega a su juventud, miren, ellos vivían, sí, vivían, porque ya no, vivían en esos años en la famosísima cerrada de Avenida San Jerónimo. Una, bueno, la Avenida San Jerónimo es una avenida muy importante al sur de la Ciudad de México. Resulta que tiene una zona, porque la Avenida San Jerónimo es larguísima, larguísima. Tiene una zona que es, pues, de una plusvalía muy alta. Gente de mucho dinero. Y eso se sabe. Ahí vive un expresidente, Luis Echeverría. Viven muchos artistas y eso se ha sabido de toda la vida. Ahí vive Enrique Guzmán, por ejemplo, al día de hoy. Resulta que había una cerrada. Y en esa cerrada, miren, vivía gente como Roberto Palazuelos, como Leonardo García, el hijo de este señor, este, ahí García, se me fue su nombre. Bueno, del actor, ¿no? Este, estaba él. ¿Quién más estaba? A Luis Miguel, nada más imagínense. También llegó a vivir ahí. Andrés García, perdonen ustedes. Entonces, todo, toda esta gente eran sus vecinos de Cristian. Y, pues, obviamente, él y Verónica viviendo ahí, ¿no? Ya estaba también su hermano Michel en aquel momento. Sí, su hermano, ¿no? Digamos que medio hermano, pero ese es su hermano en realidad. Este, Michel. Y, este, pues, era una zona de puro artista, puro artista. Bueno, cuando estaba ya en la adolescencia y posteriormente en la juventud, oigan, y viviendo puro famoso, puro hijos de famosos. Estaba también por ahí Gomis, ¿no? Este, Héctor, Héctor Suárez Gomis. Oigan, resulta que todos estos personajes, imagínense el dineral que tenían porque sus papás les daban, ¿no? Agarraban las motos, se iban de antro al famoso News de San Jerónimo, justamente. De ahí se la vivían. Bueno, pues eran las pachangas a todo lo que daba. Y todos en bolita, ¿eh? Todos los hijos de los famosos andaban por ahí. Y, pues, obviamente, empezaban ellos, pues, con sus primeras borracheras. Empezaban, pues, con sus primeros vicios. Empezaban con todo el destrampe total que estaban viviendo en aquellos años y con esas edades. Entonces, pues, para que decían, estaba así como, wow. Pero, pues, bueno, resulta que Luis Miguel, para aquel momento, pues, que, bueno, es que no era en aquel momento. Luis Miguel, desde que estaba chiquillo, pues, ya era mujeriego y era noviero de, o sea, sabía, pero de hueso colorado. Y todos los demás muchachos también, palazuelos y todos ellos, andaban también, pues, con las novias y todo. Pues, Cristian dijo, y yo, ¿por qué no? O sea, pues, si ellos pueden, yo también, ¿no? Y entonces empieza por este, yo no sé si es un gusto o fue una obsesión, de pronto, el involucrarse con tantas mujeres. Porque si bien todos ellos, toda esta bolita que se juntaban de los hijos de los famosos, eran muy inestables, todos ellos. Y realmente tenían romances pasajeros, todos ellos. Pues, yo no sé si Cristian, como por seguirles el paso o porque en realidad era algo que sí le gustaba, pero hacía prácticamente lo mismo. Todos sus romances eran pasajeros, nada más era como para pasar el rato y todo el rollo. Hasta que conoció a quien se iba a convertir en su primera novia formal, digamos. Y a palabras de ellos dos, además de todo, pues, con quienes ambos perdieron su virginidad. Yolanda Andrade, ¿no? Que aparte, digo, si ahorita Yolanda luce muy bien y está guapísima, en esos años, bueno, o sea, realmente Yolanda, pues, era un bombón, pero así guapísima. En todos los sentidos, aparte una mujer muy carismática. Y si algo tiene, por lo menos, a mi parecer, de atractivo, además de todo, Yolanda, es ese acento que tiene, así como golpeado. Bueno, es, a mí me parece uno de los acentos más sensuales, ¿no? Y miren nada más, pues, sí, realmente los dos muy, muy guapetones. Y los dos, en aquel momento, pues, además de todo, estaban también explorando su sexualidad, ¿no? Obviamente, al paso del tiempo, Yolanda, pues, se decidió por las chicas. Y finalmente, pues, ha tenido también ahí sus relaciones. Y la ha ido a veces bien, a veces mal, como a todos. Pero miren, pues, finalmente ella es feliz y está muy bien. En el caso de Cristian, bueno, ya después se sabrían muchas, muchas, muchas otras cosas, ¿no? Fíjense lo que son las cosas. En aquel momento, quien era su suegra, obviamente, la Vero Castro, le cayó muy bien Yolanda. Y se llevaban bien. Y no era como la suegra así, molona, y que le hacía la vida imposible a ella. No, había una muy buena relación de suegra a nuera. Se llevaron bastante, bastante bien. Cristian y Yolanda estaban en telenovela por aquel momento. Y todo, todo, todo les funcionó, pues, digamos que bien y normalito. En ese momento, Cristian estaba, pues, todavía lejos de la música. Él estaba más bien metido como en el rollo de las comedias, como en el rollo de la actuación. Era lo que le había, pues, como que llamado más la atención. Y fíjense ustedes que, pues, yo creo que fue uno de los noviazgos que yo, en el caso de los dos, los dos disfrutaron más, tanto Yolanda como Cristian, porque, pues, no estaban tan metidos así, tan, tan, tan de lleno, en el rollo de la farándula, ni en el qué dirán, ni en el lo voy a hacer por aparentar nada. O sea, simplemente, pues, era porque se les dio la gana, ¿no? Estar juntos y lo disfrutaron bastante. Bueno, pues, de repente, en la bolita esta que se juntaban, ¿no?, de Luis Miguel y de Palazuelos y de todos ellos, pues, Cristian Castro se daba cuenta porque Luis Miguel, obviamente, pues, siempre sintiéndose el rey, el sol, platicaba de sus discos, de sus giras, de sus éxitos, de las mujeres que había conquistado. Pues, él hablando de su mundo, finalmente, Luis Miguel. Bien, entonces, cuando Cristian escuchaba estas pláticas, decía, ah, si yo hubiera seguido mi carrera con El Gallito Feliz, a lo mejor ya no hubiera también ahí, ¿no?, cantando y en los escenarios y todo. Bueno, pues, ya no le seguí por ahí, pues, ya me di por la actuación. Pues, está bien, digo, también lo disfruto mucho. Pero, pues, él quería, de alguna manera, retomar también esta carrera y decía, pero si vuelvo a la música, lo voy a hacer en grande. Nada, 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 de que, pues, nada más hay un disquillo y todo. No, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Pues, miren, lo primero que hizo fue buscar a un hombre llamado Seth Ricks. Este hombre, maestro de canto, para que ustedes se den una idea nada más, trabajó muchos años con Michael Jackson, muchos, muchos años. Habla Cristian con él y le dice, oye, Ricks, necesito tomar clases de canto y quiero que sean contigo. ¿Puedes? Ah, pues, el otro encantado de la vida, pues, iba a cobrar un dineral, ¿no? Pues, miren, le empieza a enseñar, este, pues, obviamente, todo lo que tenía que ver con el canto, que, además de todo, Cristian siempre fue afinado, siempre ha tenido una voz maravillosa. Era como retocarlo nada más. Pues, a manera de prueba, Ricks habla con Verónica, habla con Cristian y, a manera de prueba, lo mandan a participar en el Festival Oti de 1990. 1990, fíjense ustedes, cantó la canción 16 Diciembres. Pues, lo hizo bastante, bastante bien Cristian. Obviamente, pues, no fue ni ganador, ni mucho menos, pero, pues, sí le valió, ahí está, miren, justamente en la Oti, bien jovencito Cristian, pero, pues, eso sí, sí le valió, el quitarse el miedo de volver a salir a un escenario y cantar en vivo, porque en la Oti se cantaba en vivo. Pues, ahí ya empieza a combinar un poquito la música con la actuación, pero todavía le daba la importancia o la prioridad a la actuación, hasta que llegó el momento en el que Ricks le dijo, ya es tiempo y ya es momento de grabar tu primer disco. Te voy a enseñar las canciones que tengo por ahí puestas y vamos a buscar a uno de los productores mejores en México para que te haga tu disco. Empiezan a buscar quién será, quién será. Bueno, pues, miren, Alejandro Cepeda. ¿Quién es Alejandro Cepeda? Alejandro Cepeda es nada más ni nada menos que el hijo de Doña María Victoria. María Victoria, la de la cinturititita, ¿eh? María Victoria, la del pozolito y la criada bien criada. Miren, su hijo, que aparte es cristiano y también produce música cristiana, Alejandro Cepeda, se encarga de hacer ese disco, Agua Nueva. Indiscutiblemente el mejor disco, yo creo que, de Cristian Castro hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan ustedes de la canción de Para Ti? Hey, el universo es para ti, no nos castigues más así. Bien bonita esa canción y es como de corte cristiano, de hecho, ¿no? Que hacen un corito, unos niños y todo el rollo. Bueno, canciones como esa, venía Por Favor Señora, venía Agua Nueva y obviamente venía No Podrás, que se convierta en el primer sencillo de Cristian Castro. La rompió, así de sencillo, rompió porque se mantuvo, miren, semanas y semanas y semanas en los primeros lugares de popularidad No Podrás de Cristian. Ahí fue cuando sintió pasos en la azotea Luis Miguel porque dijo, Ah, caramba, pues sí seré muy el sol y todo lo que quieran, pero pues ya la gente está pues como que buscando más la música de Cristian que la mía, ¿no? Los cassettes se vendían, bueno, a todo lo que daba en ese momento. Pues Cristian se convierte en el ídolo de Latinoamérica, porque no fue solamente en México. Al ratito lo mismo se presentaba en Centroamérica, en Sudamérica, llegó a estar en Estados Unidos. Bueno, se convierte en una figura muy importante de la música de Cristian Castro y pues obviamente empieza a hacer a un ladito todo lo que tenía que ver con la actuación. Dijo, no, ya le tengo que dar mayor prioridad a mi carrera. Ahora, fíjense, Luis Miguel, de manera muy tonta, infantil, no sé cómo llamarle, empieza a vetar a todos los músicos que trabajaran con Cristian. Empieza él a generar una rivalidad, porque obviamente Luis Miguel tiene que ser el primero siempre en todo. Y no iba a permitir que otro artista pues viniera y le quitar el lugar que Luis Miguel había pedido, había luchado por tanto tiempo. Entre esos vetos que Luis Miguel hizo a los músicos se encontraba Alejandro Cepeda, que Alejandro pues fue el productor de este disco. ¿Cómo se le ocurre a Alejandro producir un disco mejor que los que había producido para Luis Miguel? O sea, eso no se valía y eso no se podía. Y entonces pues empieza a ser un vetadero tremendo, tremendo, tremendo. Pues miren, resulta que en aquel momento se sabía, o se rumoraba más bien, se rumoró durante mucho tiempo que Luis Miguel, pues así como era de ojo alegre y como así era de, y sigue siendo, ¿no? Como muy picarón. Pues resulta, ¿se acuerdan ustedes en aquel programa donde estuvo con Verónica Castro? Que de hecho fue muy criticado y muy comentado porque Luis Miguel iba exageradamente bronceado, pero bronceado, oigan, que decían, caramba, ¿qué le pasó? Se le fue la mano, ¿no? Con el bronceador y Verónica muy contenta entrevistándolo. Pues a partir de ahí empieza el rumor de que ellos tenían una relación, mantenían una relación. Pues también se sabía en aquellos años que Cristian tenía el complejo de Vipo, fíjense ustedes, en donde pues él idealizó a Verónica Castro, ¿no? Como su figura importante, como algo, pues imagínense ustedes, su madre, y además de todo muy bonita, muy guapa. Pues la gente que tiene ese complejo de Vipo comienza a sentir un afecto más allá de lo normal hacia su propia madre. Entonces llega a haber hasta un cierto enamoramiento. Entonces cuando Cristian se entera de este romance que se dice tenía Verónica con Luis Miguel, pues el otro se monta en furia, ¿no? Cristian, ¿cómo se le ocurre a este? Mi madre, Dios mío, ¿quién me la van a quitar? Empiezan a tener rivalidad. Por un lado Luis Miguel, por la parte artística, y por otro lado Cristian, por la parte de me está robando a mi mamá, empieza ahí la peleadera tremenda, tremenda, tremenda. Y entonces fíjense, resulta que para aquel momento, porque obviamente entre los cuates que eran, entre los amigos que eran Luis Miguel, Cristian, y toda la bolita de los hijos de los famosos, resulta que Luis Miguel platicaba, no a Cristian, a todos en bolita, que había una mujer que no había podido conquistar todavía, pero que le gustaba mucho, que era su amor platónico, y que quería con ella, y que daría todo por estar con ella, y que no sé qué, la famosísima Daisy Fuentes, fíjense nada más. Y entonces pues Cristian sabía, ¿no? Que pues le gustaba. Y resulta que en esos años estaba muy de moda la revista AERES, que era muy famosa, ¿no? Había comerciales de la revista AERES, la entrega de los premios AERES, era una revista obligada para los jóvenes, no había internet, entonces pues teníamos que ir y comprar nuestra revista AERES, ¿no? Era la TV Notas para las señoras y la AERES para los jóvenes. La comprábamos y yo también me incluyo. Bueno, pues resulta que hacen una portada en donde iba a estar Cristian, esta portada justamente, y vean nomás lo guapísima de Daisy Fuentes, ¿no? Bien, bien, bien guapa. Pues miren, hacen esta portada y ahí este Cristian le empieza a echar los perros a Daisy Fuentes. Lo que se comentó en aquel momento es que en realidad pues ni le interesaba tanto a Cristian, o sea que sí le gustó y todo, pero que no era tanto el rollo de si quiero andar contigo, más bien era por darle en la cabezota a Luis Miguel porque dijo a este le gusta Daisy y si yo me quedo con ella al ratito me la va a querer quitar y suelta a mi mamá, ¿no? Ahí fue como la estrategia nada más porque Cristian estaba celosísimo, celosísimo de Luis Miguel. Pues gracias a esa revista de AERES se conoce Daisy Fuentes con Cristian, empiezan a salir y terminan en noviazgo. Bueno, pues miren, hasta ahí pues ya, pero Luis Miguel decía, si este sabía, o sea Cristian sabía que a mí me gustaba Daisy, ¿cómo se le ocurrió? Pues de pronto irse a meter ahí con ella, eso no se vale y de por sí ya le caía gordo, ¿no? En aquellos años. Pues resulta entonces que de repente un día Daisy Fuentes, que además de todo, pues ya ven que trabajaba, bueno, así en todos los medios, y trabajaba para MTV, la televisión, y entonces le piden ir a hacer una entrevista con Luis Miguel, y Daisy pues dijo, pero claro, o sea, a mí siempre me ha llamado la atención, pero no lo había conocido, yo no tenía el gusto. Ahí va Daisy a hacerle la fuente, la entrevista para la televisión, para MTV, y resulta que ahí tanto Luis Miguel empieza de coqueto, como Daisy también, los dos ahí estaban, ¿no? Como que risita y risita y risita, y entonces resulta que, pues Daisy dice, ay caramba, pues sí quiero al Cristian, y sí es lindo conmigo, pero no, pues este es el sol, ¿no? Yo me quedo de este lado, y que le baja la novia Luis Miguel a Cristian. Pues ahí se afianzó la rivalidad, ahí ya fue, porque tú Daisy se quedó con Luis Miguel, y Cristian pues ya se quedó solito, pero se quedó muy a gusto, porque dejó en paz a Verónica. Bueno, pues ya digamos que las cosas ahí quedaron. Miren, desde ahí pues empezó su carrera de mujeriego Cristian, ¿eh? Porque no nada más pues fue el rollo con Daisy Fuentes. Imagínense ustedes que entre sus brazos, pues quedó por ahí Sofía Vergara. Nada más ustedes imagínense, pues el nivel de mujeres que manejan estos hombres, ¿no? Tanto Luis Miguel como Cristian. Con Sofía, de hecho, se decía que iba a haber matrimonio, ya estaban, se supone en eso, pero de repente, ¡pum! Se cayó todo. Ya no hubo ni boda, ya no hubo ni romance. Pues ahí quedó nada más como en historia, y ya no pasó a más. Bueno, pues miren, por aquel momento, despuésito de Sofía, vean, también pues una chulada de mujer. Después de esto, fíjense ustedes que conoce a una muchacha que era estudiante de Derecho, a una mujer argentina, y entonces, muy guapa ella. Entonces, cuando la ve Cristian, pues dijo, ¡ay, esta mujer está bien bonita! Este, le voy a empezar a coquetear, le voy a empezar a hablar bonito. Bueno, pues hasta ahí, digamos, que pues iba bien, ¿no? Por primera vez en la, pues digamos, en la vida de Cristian, acepta que tiene una relación formal, acepta que le tomen fotos, se dejan ver en eventos, en entregas de premios, en pasarelas y todo, con Valeria Lieberman. Entonces, pues ya la gente decía, ¡ay, qué buena onda! Pues Cristian, finalmente, ahora sí ya encontró una relación formal, después de andar de coqueto para allá, para acá, para todos lados. Pues finalmente, qué bueno que con esta abogada, pues bueno, estudiante de Derecho, pues ahora sí va a haber algo, ¿no? Algo muy, muy importante. Miren, era tan formal la relación que había en aquel momento, que cuando Valeria se gradúa en la universidad, ya como abogada, tanto Cristian como Verónica fueron, fíjense, a esa graduación, a la universidad, y pues aprovechando, pues Cristian le propone matrimonio a Valeria. Y hasta eso, Verónica, pues dijo, bueno, mi hijo no es santo de mi devoción, pero pues si tú quieres, y si la quieres y ella te va a hacer feliz, adelante. María Estrada, muchas gracias. Hola, hola, Filip. Saluditos desde San Francisco, California. Omar, Dios te bendiga. Gracias, María. Te mando muchos besotes. Alma Lilian, también. Saluditos desde Aguascalientes. Gracias también a la Feria de San Marcos. Qué rico. Ojalá ya pronto vuelva a ver. Y bonito. Pues miren, le propone matrimonio Cristian a Valeria Lieberman, ¿no? Y entonces todo iba bien. Pues ya estaban haciendo los preparativos, ya habían comprado los guajolotes palmole. Todo ya estaba pero puesto, ¿no? Ya estaba Doña Verónica limpiando el arroz. Todo, todo, todo. Ya estaba puesto para el matrimonio de Valeria con Cristian. Pues miren, faltaba poquito, poquito para la boda, cuando de repente, pues santo Dios, anuncian la separación. Pues no se sabía en ese momento qué pasaba, por qué estaba ocurriendo esto, pero pues ahí se quedó embolsado el adorno de popote con los que ponen en el techo. Se quedaron los guajolotes ahí en el congelador. Todo, todo, todo se detuvo. Ya no hubo boda. Y entonces, pues todo el mundo dijo que ole. Bueno, pues el Cristian ni sufrió, ni mucho menos, ¿no? Él dijo, ay, bueno, pues ya la que sigue. No pasa nada. Hasta ahí quedó. Pues miren, un día resulta que, esto fue en el año 2003, resulta que un día Cristian andaba en un bar, ¿no? Pues ahí estaba echándose esos alcoholitos. Pues dijo, pues a ver, ¿qué llega mientras? En lo que, pues ahora sí, me estabilizo bien. Pues de repente, oigan, vio que estaba por ahí en el mismo bar una mujer, bueno, esta sí es guapísima, pero guapísima de a de veras, ¿eh? De las niñas bien y bonitas. La veía y esta chica le sonreía y se hacían ojitos y todo. Gabriela Bo, esta paraguaya, de esta muchacha muy bonita, que además de todo, de una de las familias, miren, más pudientes de allá de Paraguay y más importantes, además de todo, ¿no? Es conocida esta chica. Pues empiezan ellos así como que a coquetear, como que a verse y todo el rollo. Pues resulta que ella, fue ella la que toma la iniciativa y le pide el número de teléfono a Cristian y empiezan a mensajearse y empiezan a platicar y todo. Pues Gabriela muy contenta porque decía, bueno, pues finalmente yo quiero estar con él y ojalá logremos una relación importante. Los que estaban, que se los llevaba a pifas, eran los papás de Gabriela. No querían y no iban a permitir que su hijita consentida tuviera una relación con este cantante mexicano. ¿Por qué? Porque en ese momento ya se sabía de la fama que tenía Cristian Castro. Pues de que nada más era por un ratito y al ratito ya las botaba y empezaba otra relación. Pues era mujeriego. Entonces la familia decía no, 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 no. Definitivamente con este hombre no. O sea, date cuenta, tiene algo raro, decía la familia. Pues ya saben que uno hace capricho, ¿no? Entonces entre más le decían a Gabibó que no lo hiciera, no, pues ella estaba más que prendida y más que puesta. Pues miren, empiezan a hacer planes para la pedida de mano de Gabibó que de hecho, fíjense que fue allá en Paraguay y fíjense que a esta pedida de mano fue Verónica y fue Michelle, su hermano. Ahí van los dos que de hecho cuando llegan al aeropuerto oigan tremendo zafarrancho porque era un acontecimiento importante. El hijo de una artista mexicana muy importante y él también siendo muy importante como artista mexicano se iba a casar con la hija de empresarios paraguayos muy importantes y además de todo de las familias más importantes. Entonces pues empezaron a hacer pues la prensa, ¿no? Obviamente pues ahí sus escándalos y a buscarle y a rascarle lo que había vivido Cristian, lo que había vivido Verónica y todo el rollo. Pues miren, finalmente sí se casan. Se casa Gaby Vó con Cristian Castro pero desde el minuto uno de haber firmado esa acta de matrimonio ya empezaron los problemas. Desde el primer día ya empiezan a haber las broncas y las broncas tenían que ver con violencia doméstica. Nada más ni nada menos. Que en ese momento tampoco era tan creíble porque Cristian Castro hasta ahí, por lo menos en México, tenía una fama pues de ser buen hijo, del cantante que tenía una voz espectacular, de ser muy formal. ¿Cómo? ¿Cómo era posible que le fuera a pegar? No. Y luego aparte una muchacha tan bonita pues decían claro que no, pero no era nada más eso. Era el rollo de que la dejaba abandonada ahí en su casa semanas y semanas y él se desaparecía. Se perdía y no lo encontraban. y cuando llegaba a regresar a su casa eran gritos, eran insultos, eran maltratos, bueno, todo, 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 todo muy mal. Pues Gaby Bo, ay Dios mío, a ver si no nos saca porque ya empezó esto a destellar. Oigan, Gaby Bo, pues en su desesperación de decir, híjole, quién sabe qué es lo que pasa con este hombre, habla con su suegra, con Verónica Castro y lejos de que Verónica le dijera, no, pues mi hija, aguántate, cómo crees, mira, él va a cambiar y nada más es ahorita, pero en un futuro va a ser diferente y todo, Verónica se puso de su lado, del lado de Gaby y entonces decía, mi hija, tú no te mereces ni que te maltraten, ni que te peguen, ni que te violenten, ni nada. Y los hombres no cambian. Si es así contigo, lo va a ser siempre. Ahora sí que sobre advertencia no hay engaño y si quieres seguir sufriendo, pues ahí quédate, pero si quieres de verdad que esto termine, mejor déjalo, porque los hombres no cambian, tú tranquilita y no pasa nada, estás, yo te cuido, yo te apoyo hasta donde pueda y hasta donde tenga la oportunidad, pero más allá pues yo ya no me puedo meter, pues para sorpresa de Gabriela dijo, a caramba, pues como su misma mamá que te diga esto, pues está canijo, ¿no? ¿Quién sabe qué más habrá de fondo? Pues miren, con todo y todo un año de matrimonio, uno completito y ¿qué creen? El día del matrimonio pues que Gabi se pone bien guapetona, ¿no? Porque dijo, bueno, pues sea como sea, pues ya llegamos al primer año, yo pensé que no íbamos a llegar ni a la primera semana, se pone bien guapa, unos aretotes bien bonitos, se maquilla padrísimo, ella siendo muy bonita, su vestido muy, muy, muy elegante, pues resulta que dijo, pues ahorita que llegue Cristian seguramente me va a decir, vámonos a cenar o me va a dar un regalo o algo así, pues llega Cristian y pues Gabi así muy, muy, muy sexy, ¿no? Llega Cristian y le dice, oye, si te acuerdas que hoy es nuestro aniversario, ¿verdad? Sí, sí me acuerdo y tienes mi regalo, sí, claro que sí lo traigo y traía algo detrás de sus manos, entonces de repente cuando va sacando lo que tenía detrás de las manos, eran unos papeles y le dices, es que mira, es que ya lo pensé bien y la verdad, pues esos papeles son para el divorcio, fírmale de una vez y ya que termine todo esto, porque ya me tienes hasta el gorro, pues imagínense Gabriela cómo se quedó, pues claro que se quedó en shock, dijo no puede ser, yo a este hombre le di mi vida, le di todo, me fui en contra de mi familia y para que ahorita me venga con estas tonterías, bueno, pues miren, Gabi obviamente se pone muy, muy, muy mal, porque además de todo dentro de estos papeles venía un contrato de confidencialidad donde Gabriela, pues obviamente no podía decir nada de lo que había pasado, pues estaban todavía con este proceso del divorcio, estaban con que si firmaban, no firmaban, cuando Cristian, ay, él ya andaba en otro lado, ya estaba muy feliz de la vida, pues miren, nada más ni nada menos con su ex, con la mismísima ahora ya abogada, no, esta Valeria Lieberman ya tenía una relación y ahora nada más esperaron prácticamente a que el divorcio se consumara para poder casarse, Cristian y Valeria, claro que el karma vino y vino de volada, de hecho, apenas habían pasado 18 días de que firmaron el divorcio cuando ya estaba pues bien, bien, bien comprometido y casadito con Valeria Lieberman, se casaron pues allá en la Florida y de hecho se casaron por la religión judía, Valeria es judía y Cristian dijo, ay, pues a mí me vale gorro, no, pues a mí me criaron en la católica, pero pues no ha de tener nada de malo, finalmente las dos creen en Jesús, así es que, pues ni modo, y entonces se casó por la religión judía y pues aparentemente todo iba bien en ese matrimonio, pero con Verónica no, porque con Verónica fíjense que desde la primera vez que se conocieron no se cayeron bien, no hubo química, con Gabriela sí y a Gabriela pues la siempre la quiso mucho, con Valeria no, siempre hubo por ahí un problemilla y entonces aunque se caían mal dijeron, bueno, pero pues ya somos familia, ni modo, ya que le vamos a hacer y en cualquier ratito ya nos va a sacar, bueno, resulta que estaban, se hace la famosa pedida de mano, pues llega Verónica, ya no le quedó de otra, dijo, pues es mi hijo, lo tengo que apoyar en sus proyectos de vida, ahí van y fue a la pedida de boda, ¿no? Pues resulta que en la pedida de boda Valeria, que se sabe que tiene un carácter fuerte y tremendo a la mujer, resulta que algo le dijo su mamá de Valeria y Valeria le contestó, pero miren, le rezongó feo con ganas, feo con ganas y Verónica se puso al brinco y le dijo, no, 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 no mi hijita, perdóname, pero a una madre se le respeta y eso que acabas de hacer está muy feo, pues que no te educaron, a una madre no se le levanta la voz y ofrécele una disculpa a tu mamá, estando en mi presencia no le vuelves a gritar, le dijo Verónica y entonces pues esta Valeria se puso muy mal, muy, muy, muy mal y la molestó totalmente, tienen tremendo, tremendo pleito por esta situación en la pedida de mano que ni siquiera fue a la boda, Verónica Castro, imagínense ustedes, entonces los problemas con ellos fueron pues con ellas, fueron prácticamente desde el primer momento, pues con todo y todo, a pesar de todo, Cristian pues se convierte en papá con Valeria Lieberman, su hija Simone, tienen a su hijita y pues el matrimonio feliz, de hecho, estando allá en Miami, ya ven que hay de paparazzis, bueno, para dar y regalar, resulta que se dejaban ver, fíjense, por los paparazzis, mandaban besos a las cámaras, ellos muy felices, se suponía que iban en un matrimonio de lujo y que por fin la vida le estaba sonriendo al gallito feliz, pues eso era lo que se veía por lo menos en apariencias, tan es así que en el año 2007, dos años después, se convierte por segunda ocasión en papá, pero ahora de su hijo Zaratustra, ¿no? Que de hecho Zaratustra es un, ¿cómo se llama esto? Este profeta persa, este Zaratustra, Zaratustra, y entonces resulta que a pesar de que daban la imagen de ser el matrimonio perfecto y el matrimonio feliz, pues en la intimidad no lo era, era, estaba muy, muy, muy alejado de la realidad y entonces fíjense que justamente cuando Valeria estaba embarazada de su segundo hijo, Cristian dijo, ay, ¿saben qué? Ya me hartaron, ya me fastidiaron, ahí se quedan en Miami, yo me regreso a México y ahí luego nos veremos en otro momento y Valeria, pues imagínense que de por sí siempre ha tenido mal genio, pues dijo, ah, sí, te vas a largar, te vas a ir y me vas a dejar embarazada, pues nomás te aguantas porque el que se lleva se aguanta y si ahorita estás así con este rollo, ni te quiero conmigo, ni te quiero en mi vida, ni mucho menos, pero gratis no te va a salir y la primera que va a pagar el pato pues va a ser tu mamá porque resulta que se olvide que tiene nietos, que se olvide, así como tú te estás olvidando ahorita que yo estoy embarazada y que tienes a tu hijita, así yo me voy a olvidar que tienen abuela, está prohibido que tu madre venga y siquiera conozca a los niños y en tu caso, pues espérate porque soy abogada y como abogada, pues qué crees, te voy a sacar hasta el nombre, pues que si se lo cumple, le quitó prácticamente todo, todo, ahora sí que desplumaron al gallo, pero de una manera tremendo, bueno, se defendió con las uñas, eh, Valeria Lieberman que además de todo, pues recién habiendo estudiado leyes, por supuesto que sabía todo lo que tenía que ver, pero miren, las armas para poder ella ganar este juicio donde pedía cantidad de cosas, pues Valeria muy inteligente, muy, 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 muy inteligente, presentó no nada más dichos, no nada más testigos, no, 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 presentó videos, videos en donde, bueno, Cristian, de entrada, fíjense, Valeria supo de muchas infidelidades de Cristian, de muchas y todas las presentó en video, pero además de todo, presentó también imágenes de él estando en orgías con hombres y con mujeres y entonces aseguró Valeria Lieberman pues que era bisexual, Cristian Castro, que ella lo sabía que estaba enterada, pero pues si en ese momento estos videos le servían y le funcionaban, pues claro que los iba a hacer públicos y entonces, miren nomás, pues ahí, ahí está, ¿no? Cristian, que se acuerdan ustedes de la foto de la tanga y estas donde salía así con su perrito y bueno, pues empieza Valeria a sacar todo esto, pero además de todo, además de acusarlo de estas infidelidades por bisexualidad, también lo acusó de violencia doméstica, entonces Valeria pide una, una, este, pensión millonaria, millonaria para ella y para sus hijos, pidió además de todo repartición de bienes por los años que estuvieron juntos y una casa en Miami con un valor de cinco millones de dólares, entonces, pues era muchísimo dinero y Cristian, claro que intentó, este, defenderse, pero cuando vieron, vieron los videos ahí en la corte, oh, pues ya nomás agachó la cabeza y dijo, bajo la cresta, dijo, pues ya, ¿qué hago? Pues ya me, ya me agarraron en el numerito, ¿no? Todo era cierto, todo absolutamente era cierto, de hecho, pues imagínense ustedes que, que Cristian, pues era tan violento, tan violento que Valeria se tenía que esconder y se tenía que esconder con su hijita para no sufrir los ataques de este personaje y entonces, pues cuando lo pudo demostrar, pues a Cristian ya no le quedó de otra más que aceptar y decir, sí, efectivamente sí, de hecho, Cristian, sin que lo dijera Valeria, él solito, dijo en la corte que había pateado a Valeria mientras ella estaba embarazada, nada más ustedes, imagínense, dijo, ah, y otras agresiones, sí la pateé cuando estaba embarazada y le, y le causé otras agresiones también y también él solito, solito, aceptó que a su hijita Simoné de dos años la había sometido a juegos muy peligrosos, nunca especificó qué tipo de juegos, pero pues imagínense cómo un padre va a poner a una niña en riesgo y en peligro, pues miren, Valeria también sacó el tema de que Cristian había golpeado a su mamá que la había pegado, obviamente Verónica en ese momento teniéndole todo el coraje que le tiene a Valeria dijo, no es cierto, vieja chismosa, cómo se le ocurre decir eso de mi muchachito, todo el rollo, pues dijo que no, pero resulta que años más tarde, de hecho fue este año o el año pasado, que Verónica, que Yolanda, cuando sale todo este asunto del romance de ellas dos, pues Yolanda cuenta esta historia, independientemente a lo que contó Valeria, que efectivamente Cristian la había golpeado, pateado a su mamá y la había mandado al hospital y además de todo ni siquiera la fue a ver al hospital y Yolanda tuvo que hacerse cargo de ella en todos los sentidos incluido el económico y entonces pues Verónica en el hospital primero había dicho que no era cierto y que sí llegó a ese hospital pero que llegó porque la habían asaltado, imagínense ustedes, claro que después si aceptó que efectivamente Cristian la había golpeado, pues la corte dentro de todo lo que le sacó a Cristian que lo dejaron literalmente desplomado, lo obligaron a tomar dos cursos, uno de control de ira y un taller para padres, imagínense ustedes a qué grado Cristian pues tuvo que someterse a tratamientos para tratar de controlar esta situación, además de todo pues perdió la custodia de sus hijos, una situación fuerte y difícil pero en este caso cuando hay riesgo para los menores definitivamente es lo mejor que se puede hacer, ahora solamente los puede ver cuatro horas entre semana y eso con supervisión de alguna persona de cuidados infantiles, imagínense nada más y por parte de Verónica bueno, que ni lo piense en ver a sus nietos, no puede tener ella ningún tipo de contacto y entonces fíjense después de esta situación que vive Cristian pues obviamente se queda sin dinero se queda sin trabajo viene una etapa bien complicada en la cuestión de la pensión porque era una pensión millonaria y entonces pues se queda pensando a caramba así que como decía ¿no? oh y ahora ¿quién podrá defenderme? decía Cristian y que se acuerda que Loquito Valdés le dice yo el chapulín colorado que se acuerda que tiene papá y dijo bueno si no me sirvió de chiquito pues ahorita algo le podré sacar y entonces empieza a planear cómo me voy a reencontrar con mi papá pero pues dinero no creo que tenga ¿no? Loquito entonces lo que sí podemos hacer es hacer pues ahora sí que el circo de que nos vamos a reencontrar y que besos y abrazos y todo y podemos vender esa exclusiva podemos vender esa nota y pues ya por lo menos me ayudo con un dinerito y efectivamente Verónica se encargó de hacer ahí como los contactos entre Manuel el loco Valdés entre su hijo y pues miren fue todo tan espontáneo y tan natural que pues hubo estuvo por ahí la revista TV Notas ¿no? que documentó todo sacan esta gran exclusiva obviamente pues les pagaron su buen dinerito a los dos y supuestamente se perdonaron se abrazaron se besaron recuperaron el tiempo perdido ¿no? bueno ya era una relación maravillosa de padres e hijos ahora lo que es muy raro es que si en realidad se perdonaron y se vieron nuevamente como padre e hijo pues fíjense que cuando don Manuel enferma y desafortunadamente muere pues Cristian nunca estuvo ahí nunca en ningún sentido ni para una llamada ni para verlo ni para hablarle ni para mandarle dinero ni para nada imagínense al grado que misma Yolanda Andrade era la que tenía que pagar el oxígeno más de doce hijos no sé cuánto estuvo don Manuel el loco Valdés pero más de diez si fueron de esos diez imagínense que ninguno de ellos le pagó el oxígeno lo tenía que hacer Yolanda y lo hacía de corazón porque tampoco ni lo publicó ni lo dijo ni nada se lo contó a Jorge y por eso lo sabemos pero así que que ella haya dicho ay yo quiero que se enteren que gracias a mí respira el loquito no 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 para nada pero finalmente su hijo que según ya se habían perdonado y que según ya todo estaba en orden pues resulta que no resulta que este pues al momento de que lo necesitó el loquito Valdés pues el otro ahora se hizo el loquito y dijo ay no pues ahí ya ni modo no pues ahora sí que ya estaría de Dios y en algún momentito tendría que irse como nos tenemos que ir todos dice donativo donativo de Vivianita Quintanar Flores siempre que escucho su canción Ángel pienso en ti ay mira te mando muchos besos mi querida Vivianita oigan pues fíjense ustedes resulta que pues la el rollo de Cristian Castro sentirse don Juan Tenorio oh bueno de ahí siguió porque lo de Valeria pues no paró ahí después anduvo con una Argentina este de nombre Viviana Panoso que con ella pues estuvo también por ahí algún tiempo una muchacha muy guapa nadadora y entrenadora de fitness fíjense ella muy 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 guapetona no duró mucho no duró mucho con ella pero pues este ya tuvo una relación ahí después tuvo una relación con una colombiana que de hecho lo vuelve a convertir en papá Paola Erazo y este con ella tuvo a su hija Rafaela que ahí también a diferencia de los hijos que tuvo con Valeria esta mujer Paola sí permite a Verónica que vea a su a su nietecita ¿no? la única porque los otros dos pues nada y entonces pero fíjense que fue bien raro porque cuando esta niña iba a nacer Rafaela Cristian decía y serán y si será mío ¿no? el hijo o a lo mejor pues igual y nada más me está diciendo que es mío y me está engañando no mando a esta muchacha hacerse una prueba de ADN para saber si si era su hija pues bueno todavía también ahí la regó ella ¿no? porque pues dijo sí está bien lo hubiera mandado a la fregada oye ¿cómo se te ocurre desconfiar de mí? pues claro que no se hizo la prueba de ADN y salió que su hija pues en realidad sí tenía la ADN de Cristian y acepta su paternidad y pues es con la hija que tiene mayor contacto y entonces fíjense ustedes que con los otros dos de plano ni él ni ella pues tienen así como el ni Verónica no tienen un contacto con estos hijos de Valeria Lieberman precisamente para evitar cualquier tipo de roces porque pues imagínense la otra siendo abogada ya no quieren que les quite absolutamente nada más y entonces pues termina la relación de Cristian con esta muchacha Erazo pues por infidelidades con otra colombiana también de nombre Lisa Polo y entonces pues fíjense que también esta muchacha después de que terminaron lo catalogó como infiel mentiroso golpeador bueno ya sabrán regresa a México Cristian Castro y ahora pues iba a buscar una nueva víctima bueno una nueva pareja Ana Márquez fue el nombre de la otra chica con la que se relacionó una muchachita estudiante de actuación y tenía apenas 23 años esta muchachita pero pues le prometió muchas cosas Cristian muchas 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 cosas que le iba a ayudar que los protagónicos que esto que el otro nada le cumplió nada pues bueno finalmente pues también termina la relación tuvo otro romance por ahí con la cubana esta actriz ¿cómo se llama? Maligiani Marimarín con ella también que duró duraron también poquito y pues nada de nada y luego fíjense la la polémica ¿no? también cuando se casó con este la violinista esta muchacha que conoció allá en Italia Carol Victoria Urban también se casan y oigan pues imagínense nada más un matrimonio tan 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 raro ¿no? y tan extraño que se se casaron un día y creo que al otro ya se estaban divorciando una situación muy extraña de hecho esta muchacha lo demandó a Cristian también pedía por ahí un 28 días este duroso matrimonio fíjense nada más pedía 4 millones de pesos para indemnizarla porque durante este matrimonio ella perdió contratos y miren es una muy buena violinista aparte de todo y dijo cuando yo me casé con él perdí muchos contratos y por esta razón quiero que este señor me indemnice me dé mi dinerito porque este pues pues yo yo me estoy quedando ahorita prácticamente sin nada y entonces ahorita al día de hoy Cristian sale con una con una chica de nombre Maite de esta chica solamente se sabe de este romance a través de redes sociales no se les ha visto juntos todavía pero finalmente pues pues hasta ahí queda ahora han cuestionado muchas veces a Cristian Castro oye bisexual gay y todo y dice no solamente a las chicas eso es lo que él dice y todavía lo dijo saben que dijo yo nunca le haría eso a mis hijos pero pues no es por hacerle eso a sus hijos es por lo que se ve a través de las fotos a través de las actitudes a través de esta misoginia el por qué maltratar tanto 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 a las mujeres miren se le ha descrito a Cristian no por una pareja por muchas parejas que ha tenido como un manipulador como un abusador como un maltratador tan es así fíjense ustedes que a través de Instagram estas chicas que han sido víctimas de Cristian Castro abrieron una un perfil de Instagram que se llama Cristian Castro manipulador y a través de estas historias de Instagram las chicas pueden de manera anónima o no acusar todo 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 el proceso que han llevado porque además de todo utiliza el mismo modo modum operandum exactamente de la misma manera es como trata el de conquistarlas primero en lindo en romántico las enamora luego les pide fotografías con ropa luego se las pide sin ropa ya luego vienen los encuentros sexuales y ya luego viene el abandono y el olvido y en muchos casos incluso el maltrato entonces pues imagínense que qué tan mal puede estar este muchacho que cuando a él le preguntan cómo se define él dice que como mal padre y egoísta él solito solito así que sin que nadie se lo diga María R muchísimas muchísimas gracias y finalmente imagínense ustedes al punto de que las chicas estén naciendo un grupo y un movimiento en redes sociales pues ya es por algo ya es porque en realidad ah miren esa es la de la tanga se acuerdan ustedes cuando fue a los masajes y entonces pues imagínense ustedes que él mismo se catalogue como una persona este inestable y como un mal padre pues ya ya habla mucho de una persona 16 discos ha grabado y claro que tiene éxitos Cristian Castro no solamente el no podrás tiene muchísimas muchísimas canciones que la verdad han sido éxitos tiene por ahí azul yo quería muchas muchas canciones y le ha ido muy bien en ese sentido y es conocido por su calidad interpretativa por su calidad vocal pero pues de un tiempo para acá todo eso ha quedado en el olvido y lo que ha valido más y ha pesado más han sido todos los escándalos principalmente de índole sexual que ha tenido a lo largo de los últimos tiempos y ya no se habla tanto de su carrera y no se habla tanto de su música difícilmente de entrevistas se perdió se perdió en el camino un muchacho muy talentoso muy 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 talentoso pero que desafortunadamente pues le ganó el relajo le ganó el cotorreo y le ganó el no haberse atendido un problema de violencia que venía ya de mucho tiempo desde los años de escuela y que lo dejó crecer lo dejó avanzar y se convirtió en una misoginia porque cuando hay maltrato a una mujer y cuando hay maltrato a una madre no es bueno pues ya que podemos decir y que podemos hablar de esa persona pues no hay un respeto por sí mismo pero bueno pues ahí está la historia de Cristian Castro como cantante y como intérprete de los mejores que tiene México como persona como hijo como padre como esposo creo que las evidencias hablan más que mil palabras pues ahí está lo que sucede con Cristian Castro este muchacho de No Podrás y de Agua Nueva que pues lo platicamos toda la historia en esta nochecita oigan pues vamos a mandar saluditos para quienes están desvelando con nosotros cosa que agradezco mucho Josefina Ávila muchas gracias te mando muchos besotes porque todos los días nos apoyas Isabel Nolasco dice muy mal por Cristian sí caramba qué terrible dice también por aquí Chacha Sandoval hola Filip pronta recuperación a la Omar dice Omar lo gracias Chacha Sandoval te mandamos besos dice Verónica Puebla tan bonito que canta y sus canciones bien bonitas y tan feo de modos saluditos sanrisa bonita te quiero mi verito muchas muchas gracias dice Aura Vidaur Filip felicidades por tu forma de contar envuelves en tus historias ay gracias te mando muchos besotes a Lupita Contreras también dice se ve más torcida la Cristian que Gigi dice me gustaron sus duetos en el disco de Alex Sintek ándale fía no es que de verdad que tiene una una calidad muy buena pero si como persona que decepción Carolina Octavo saluditos desde Denver muchas gracias carito dulce Carolina miren dos Carolinas Omar nuestras oraciones están contigo y tu familia muchas gracias Carolina yo creo que Omar está conectado y está viendo y le dará mucho gusto leer todos sus comentarios de apoyo sorry y más dice ese Cristian como que como como me cae mal es un desperdicio de talento la verdad si fíjense que si pasa algo bien raro que toda esa gente que de pronto desbordan en talento también a veces no lo utilizan para bien y lastiman y hacen mucho daño Guillermina Pérez Hinojosa dice hola Filip saluditos Omar deseando que se recupere pronto besitos para ti mi querida Guillermina muchísimas muchísimas gracias y Magui dice ánimo Omar échale ganitas buenas vibras para que te recuperes gracias Magui y gracias a todos ustedes que miren ahora si ya nos extendimos un ratito pero vale mucho la pena platicar sobre la historia de Cristian Castro y mañana mañana les tengo una historia miren yo me quedé de verdad sorprendido híjole está muy fuerte muy 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 fuerte mucho 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 muy fuerte yo creo que va a ser de las historias más complicadas que de las que hasta ahorita vamos a platicar aquí en el canal del Filip le recomiendo que no se la pierdan de verdad que yo estoy así miren con la boca abierta de todo lo que vivió este personaje ahí se los dejo ojalá nos puedan acompañar el día de mañana diez y media de la noche recuerden que los alaridos en vivo los domingos a las nueve de la noche como lo hacemos y ya nada más que se recupere nuestro querido Omar retomamos los videos entre semana por lo pronto quiero desearles que tengan una muy bonita noche que se la pasen muy bien que nos recuerden que los esperamos dos de la tarde para el programa de en shock el día de mañana y a las diez y media aquí en el canal del Filip cuídense mucho descansen rico sueñen bonito y nos vemos el día de mañana gracias por todo y cuídense adiós chau